No digan ay what's up ¿Cómo llamo? ¿Cómo llamo que estén en la bolsita? Que la gente está Los tigres míos, los tigres míos Deja ser cua cua Esto yo te lo traigo Dile Es de la calesada, fue el que lo trajo Pero con calor, hermanita Dile algo, dile algo Tranquilo, porque es sobreviviente 2500 2500 De quien es esto? El dueño de la villa Aquí porque yo me la robé, mira Los huevos estaban ahí abajo Todo eso me lo robé yo ahí El lado, el lado, el lado El lado, el lado, el lado El lado, el lado El lado, el lado El lado, el lado El lado El lado, el lado El lado, el lado El lado, el lado El lado El lado El lado El lado El lado No, 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 no. Seguimos para acá, seguimos para acá. ¿Quién se robó la papa? El loco. No, en verdad para mí fue un motorista. ¿Quién se robó la papa? Nadie sabe de la papa. ¡Que robaste la papa! ¡Que no la robaste! La papa, ¿quién se la robó? Blumeala ahí. La papa. ¿Ah, está ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la papa! ¡Ay, la papa! Lo hizo como un puré, mi loco. Lo hizo como un puré, mi loco. Lo hizo como un puré. Echale aceite a vos. ¡Ay, mi madre! Una psicopatada. Es el dueño de la villa, vamos a buscar el dueño de la villa. ¿Cuál es el dueño de la villa? ¿Eres dueño de la villa? Claro, el dueño de la villa. Ese no es, ese es el asador. El dueño de la villa, ¿cuál es el dueño de la villa? ¿Cuál es el dueño de la villa? Nada, 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 nada. El dueño de la villa, el dueño de la villa. Oye, la carne de salada, que te le voy a ir previo. El dueño de la villa, no tiene suelos. Madre, los reines de sexo. Vamos aquí. Mira, ahí. Mira, ahí, ahí. Ahí estaba el salami ese que cogieron los que me van a huevo. Ahí estaban los huevos, mira. ¿La sopita dónde estaba? La sopita no, aquí. Mira, aquí está la sopita ahí. Un rombo y yo fallé ahí. Las papas estaban aquí metidas. ¿Y este rombo que ustedes se bebían? Tú no lo dijiste, eso. Eso me lo he bebido yo solo, me van a huevo. No, 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 no. Es un tollo con lo mío, manito. Esto es huevo. No, 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 no. Espera, esperate. Echala toda, echala toda. Toma. Como así. Solo huevo vacío en la villa. Ya le acecha eso. ¿De la gente? ¿Qué le va a eso? 900 euros, ¿qué le va a eso? ¿Qué le va a eso? Ahí es mi madre. Mucho no, ya, 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 ya. Los dos son unos tollozos, loco. ¡Loco! ¡Loco, loco, 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 díez, que loco. ¿Yo como así? De verdad, como así. Sí, sí. Uy, hermano, tú sabes que como así. ¡Te tienes que cago! ¡Uy, hermano! ¡Uy! 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 ¡Me quitaron de ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Deja que caliente, el güey! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Nos vemos con la fama! ¡Déjalo ahí! ¡Llevanta, vale! ¡Llevanta! ¡Levanta, Tito, levante! ¡Súbeme! ¡Llevanta! ¡Súbelo! ¡Métela ahí! ¡Vamos a freír ahora! ¡Lo vamos a coger ahora! ¡Lo vamos a coger ahora! ¡Demo frío! Alguien tiene un picante de huevo, ¿no, Lidia? ¡Saca la carne de verdad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!